hola gente cómo están cómo se encuentran bueno hoy en este videito quería mostrarles distintas soldaduras acá tenemos por ejemplo aluminio con aluminio aluminio con cobre aluminio con cobre capilar tenemos aluminio con cobre pero fíjense que acá está expandido el aluminio y acá está expandido el cobre aluminio con hierro y cobre con cobre cobre con cobre con un capilar y cobre con hierro cuál es la novedad de este tipo de soldadura que lo vamos a soldar con una garrafita de gas licuado si está licuado y un soplete como para garrafas map la idea es ver cómo quedan estos tipos de soldadura y bueno ver qué conclusiones sacamos soldando con gas licuado de petróleo que es bastante económico si esta garrafita creo que es de 2 kilos está alrededor casi de 350 pesos la recarga de gas y tenemos para soldar yo calculo que medio año así que bueno vamos a probar bien comenzaremos soldando con un pedacito de que es el pedacito de varilla que tengo de sinca flux para vamos a ver si nos alcanza para hacer todas las soldaduras de aluminio y acá tenemos la antorcha y acá abajo es la que vamos a hacer las soldaduras bien vamos a probar entonces primero con aluminio aluminio un pedacito de la cámara vamos y probar fíjese que es muy rápido la soldadura y no hay que dormirse porque si uno se duerme se funde el aluminio estamos vamos esta quedó lista ahora vamos a probar aluminio con cobre siempre en este tipo de soldadura hay que calentar más el cobre el cobre el cobre irá bajando la temperatura hacia el aluminio listo Esta es una soldadura muy rápida Por supuesto que lleva práctica Como todo, ¿no? Después la mostraremos Un poquito mejor Voy a ver cuando se enfríe Sacar algunas fotos Ahora vamos a probar Aluminio con capilar Siempre recuerden Cortar el capilar Que es muy típico Que suele pasar Metemos dos dedos aproximadamente Apretamos Sillamos ahí Para que quede firme Ahí estamos Y soldamos El capilar Perfecto Perfecto Ahí se puede ver Después les sacaré fotos Muchachos Para que puedan ver La soldadura Ahora les voy a comentar Algo con respecto A cuando suena En un capilar ¿Sí? Para que se enfríe Que no se puede tocar Vamos a hacer un cachito Ahora vamos a hacer al revés ¿No? Hoy hicimos este Se comprió Este está caliente Este dijimos que expandimos El aluminio Y metimos el cobre adentro Ahora vamos a hacer al revés Tenemos un caño De cobre Y metimos el aluminio Dentro del caño Entonces calentaremos Primero el cobre Que es el que necesita Mayor temperatura Primero el cobre Y Ya tenemos soldada El cañito de cobre Bien Nos queda Aluminio con hierro Vamos a apretar A pellizcarlo Para que no se Siempre recuerden Tener Limpio Siempre recuerden Tener limpio Los caños Muchachos Entonces acá tenemos Aluminio Hierro Casi no me queda Varillita Y de vago No voy a buscar la otra Este pedacito Nos tiene que alcanzar Colocamos el hierro Primero Y listo la soldadura Me quedo totalmente Soldado Fíjense que con un poquitito De De varilla Hicimos Todas estas soldaduras Entonces tenemos Aluminio Con aluminio Aluminio con cobre Cobre con aluminio Aluminio con hierro Y recuerden Cuando siempre sueldan Un capilar No lo dejen Que se vaya directamente Sino Tomarse la costumbre Esto me gusta hacerlo Para Que no trabaje El capilar Si Ahí está Si hay un tirón No hay algún problema Y es más La misma vibración No trabaja Sobre la soldadura Esto va a evitarnos Que Cualquier cosa Se trabaje Sobre ahí Bueno Ahora vamos a soldar Esto Caliente A ver si El gas licuado De petróleo Nos permite Soldar Cobre con cobre Un caño De 3 octavos Con un caño De un cuarto Acá tenemos 3 16 Con un capilar Y un cuarto Con hierro A ver si nos permite Soldar eso Bueno Acá ya tenemos Preparado el cañito De cobre Cobre Varilla Semil Plata O sea que Tiene Cero porcentaje De plata Y Bueno A ver si El gas licuado De petróleo Nos permite Hacer Este tipo De soldadura Perfecto Vamos a chusmear Como gran Le cuesta No tiene Las calorías Suficientes Como una Map O como Una Oxigas Pero Si podemos Llegar a Soldar un caño De 3 octavos Con un caño De Un cuarto ¿No? Vamos a probar Ahora con Capilar Siempre Recuerden Cortar El capilar Antes de Meterlo Dentro Del cañito Lo Hiccamos Para que No se Mueva Y Realizamos La soldadura No se Perfecto, como verán hasta acá, pudimos solar capilar, caño, y ahora lo más difícil a veces con gas licuado, vamos a solar un pedacito de caño de cobre con un pedacito de caño de hierro. Recuerden que siempre que vayan a soldar hierro tenemos que usar algún fundente, a mí me gusta este porque no produce llama amarilla, o sea que siempre nos va a dejar ver, y bueno es costumbre mía, hay muchos que usan para soldar cobre con hierro la varilla semil plata, pero sabemos que no es una buena soldadura, cuando hay un material férreo como el hierro, necesitamos usar, esta es una varilla con 2% de plata, una varilla Harris con 2% de plata, así que vamos a probar. Muy bien, lo podemos ver. Perfectamente agarró esto, ahora vamos a pasar a limpiarlos y a ver cómo queda. Bueno gente, acá tienen todas las soldaduras ya, las limpié un poquito para que puedan chusmear. Estamos, y todo soldado con la garrafita de camping, de gas licuado y el soplete para map. Una manera de, bueno, de ahorrar un poco para ver que a veces sí se puede hacer, no es necesario a veces tener la oxidación y bueno, nada, a practicar gente, a practicar cualquier cosa, cualquier comentario me lo dejan abajo del video y recuerden dejar, si les gustó, dejar un like, que eso ayuda a que los canales crezcan. Les mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!